Me siento contento de estar a tu lado, de decirte al oído cuanto te amo Me siento brilloso de que seas mía, quiero subir a entregarte mi vida Y al abrir tu sonrisa, me alegra mi día, mi hermosa chiquita Estoy enamorado de tus dulces labios, cuando me besan me dicen te amo Cuando no te miro te extraño al diario, y al verte suspiro solo de pensarlo Cuando te vas de mi lado, escribo en mi diario la palabra te amo Llegaste a mi vida cuando menos pensaba, con cartas y balsas solo te hablaba Ya no sabía decirte cuanto me gustaba, ni como explicarte lo que provocaba Y al verte en la cama, tan solo temblaba cuando me miraba Y al verte en la cama, tan solo temblaba cuando me miraba Esta necesidad es por ti, va recorriendo por mi piel cada rincón No es una historia como tanta del montón, esto es bonito Contigo queda bien, quiero mi corazón No dejaré de presumir, que en esta vida tu eres mi única razón Deje quererme por tus caricias de amor Y esa boquita, no me resisto, no puedo decir que no Amor, hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mi Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor, fue mi riqueza conquisté en que te encontré Y en dejar huellas con mi boca por tu piel Dejando en claro que tu corazón Me tropea y aé Miranchito se ha abandonado Desde que te fuiste muy triste, quedó muy bien Y el rapaldo de amor lo dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra clava el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue margitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me parecía donde voy Sufra y mirá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé contestar porque no sé si volverá Más seguro es que ya no regrese Y yo no sé contestar porque no sé si volverá Más seguro es que ya no regrese